TUSTEPEC VIP.com Presenta Bien padre, la gente aquí muy prendida Les invitamos a todas las personas que vengan a este lugar Se la van a pasar a poca madre Eso mi gente, TUSTEPEC VIP No se pueden perder nuestros enlaces en vivo Y muchas cosas más Las entrevistas, todas las imágenes Las mejores imágenes, los mejores eventos Están en TUSTEPEC VIP, no le cambies Seguimos aquí, dale Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a info arroba TUSTEPEC VIP.com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 TUSTEPEC Oaxaca, México